Volvemos a las viñetas y a los globos. El aporte de Clemente es el humor atorrante. Juan Sasturain nos cuenta un poco más sobre la historieta argentina. La mirada femenina que sobrevuela mujeres alteradas es igualmente dura, tanto para los hombres como para las mujeres. Continuará 2. Estreno, sábado 13 de julio a las 15.30. Estreno, sábado 13 de julio a las 15.30.